Así se ha hecho sentir en Televisa el terremoto que ha sacudido México este jueves. Lo ocurrido en la sede de la televisión en la capital refleja lo que ha sido el seísmo de 6,4 grados en la escala Richter, un susto sin consecuencias. Por el momento no ha habido que lamentar ninguna víctima mortal. El epicentro del Temblor, a 17 kilómetros de profundidad, se ha localizado en el estado de Guerrero, al sudoeste del país, y se ha notado en el centro y sur del territorio. Muy fuertes, muy fuertes. Ya son dos veces que nos sucede aquí muy fuerte el temblor, pero tranquilos. En el país se han registrado cortes de electricidad y colapsos en las líneas telefónicas. Los servicios de emergencia han tenido que atender a algunos ciudadanos por crisis nerviosas. México es una de las principales zonas sísmicas del mundo debido a la interacción de varias placas tectónicas bajo el territorio.